de la mañana. Ambiente caluroso para esta jornada de jueves, como lo estamos viendo, la temperatura máxima alcanzando los treinta y dos grados centígrados, un cielo despejado, la sensación térmica hasta de treinta y cuatro grados centígrados, en el transcurso de la noche, el termómetro oscilando de los veinte a los veintidós grados centígrados, como ya le comentaba, no hay probabilidad de precipitación y la humedad en el ambiente de cuarenta y dos por ciento. Para el día de mañana viernes, prepárese, se vienen cambios importantes para este fin de semana. Mañana viernes, temperatura calurosa, treinta y tres grados centígrados, mínima de veintitrés, pero el día sábado estaremos amaneciendo con temperatura entre los diez a los once grados centígrados, ya por la tarde, el termómetro ascenderá alcanzando los veintitrés grados, en el transcurso de la noche nuevamente desciende la temperatura entre los trece a los catorce grados centígrados, el día domingo se despeja completamente el cielo, pero también ambiente fresco por la mañana y por la noche. Entre los trece a los catorce grados centígrados, que de hecho para el día domingo la temperatura en la madrugada o ya las seis, siete de la mañana, si estaría marcando hasta los ocho o nueve grados centígrados. La máxima de veintiún grados y para la próxima semana también le adelanto el día lunes, máxima de veintiséis, mínima de dieciocho grados centígrados, el día martes un cielo medio nublado predominando, no hay probabilidad de lluvia hasta el momento, la máxima alcanzando veintisiete grados centígrados y la mínima que oscila de los veinte a los veintiún grados celsius. Lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional es que hay el ingreso de un nuevo sistema frontal, sería el número trece de la temporada que ese mismo va a estar ingresando por todo el noroeste de la república mexicana, con ello un canal de baja presión que va a estar generando el descenso en las temperaturas y también el pronóstico de precipitación. Es por eso mismo que para Tijuana estamos viendo cómo se viene las temperaturas, el ambiente fresco, la máxima alcanzando solamente quince grados, la mínima entre los diez a los trece grados centígrados, con un cielo cerrado y con pronóstico de precipitación, tormentas dispersas en el transcurso de esta jornada y también se pronostica para los próximos días, así que extremar precauciones. Para Chihuahua un cielo despejado, catorce con veintiséis grados, en Mazatlán un cielo medio nublado, la temperatura va a continuar superando los treinta grados centígrados, la mínima de diecisiete, ya para Guadalajara se despeja completamente el cielo, la temperatura por la tarde alcanzando veintiocho grados con sensación térmica hasta de treinta grados centígrados y nuevamente va a continuar el ambiente fresco en el transcurso de esta noche de jueves entre los doce a los trece grados centígrados, para Acapulco calorcito para esta tarde treinta y uno a treinta y dos como temperatura máxima, la mínima de veinticuatro, a diferencia de Celaya, estamos viendo cómo tendremos ambiente bastante fresco en el transcurso de la noche entre los diez a los doce grados centígrados y se estima que la temperatura máxima esté alcanzando veintisiete grados centígrados, también le comento que para Torreón la temperatura máxima estaría llegando casi a los treinta grados con un cielo parcialmente nublado, esta misma nubosidad va a continuar para Reynosa, treinta y dos con veintitrés grados para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, ya empieza a recuperarse un poquito más las temperaturas, se despeja el cielo, la máxima alcanzando los veintinueve a los treinta y cuatro grados centígrados y las mínimas que oscilan de los veintidós a los veintiséis grados celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente jueves.